Titos, ¿ganaron un partido importantísimo, un desahogo para ustedes? Sí, fue un partido duro, sabíamos que iba a ser duro porque el rival jugaba muy bien, pero bueno, por suerte se nos dio y hoy estaba un poco más tranquilo. ¿Qué significaba para ustedes estos dos partidos en donde no se les daba, mejor dicho? Sí, el partido con el partido de grano acá, creo que te diéramos los justos ganadores nosotros, bueno, no se nos dio, allá en Juguete un poco más parejo, pero también era para cualquiera de los dos y bueno, hoy por suerte volvimos a la victoria que tanto lo buscamos. ¿Alguna molestia por ahí, por el cambio, te pregunto? Sí, hoy yo me sentí acá el recto, pero bueno, ojalá que no sea nada, así estoy para el próximo partido. ¿Precaución pensando en lo que se le viene a Banfield? Sí, ojalá que no sea nada, salí porque cada vez aumentaba el dolor y no quería dejar al equipo con un jugador que no está al 100% y sabiendo que tenemos buen recambio en el banco, mejor opté por salir. Se viene Ferro, Independiente y Defensa y Justicia, ¿puede marcar algo en lo que es las aspiraciones de Banfield, en la definición por el ascenso? Tranquilo, el sábado tenemos un partido duro con Ferro, ojalá que nos haga las cosas de la mejor manera y nos podamos traer los tres puntos y después veremos los próximos. Gracias. Gracias.